Ven, ven lejos de los malos sueños, donde nuestro amor no sienta miedo Volaremos juntos sin temer la oscuridad, tú y yo Bueno chicos, estamos ahora en otra edición de los Unboxing de Dragon Ball y hoy estamos en Central Park Mirad, me parece que es uno de los sitios más bonitos, más para allá están las cascadas Para allá están las cascadas y para allá está el puente y para allá todo el Manhattan Este del Sur de Central Park Justo terminando, justo en que corta la calle 59 y la quinta avenida para allá Y tenemos un artista gallegero aquí cantando un poquito Pero bueno, vamos con ello a ver que tal sale Chicos, hoy vamos a abrir, como siempre, uno del Torneo de Poder Y hoy toca la Serie 2 de Dragon Ball en Expansión ¿Vale? Así que vamos a abrirlo Bueno, ya sabéis que aquí viene como se puede jugar la carta con la que nos ha venido, tal, la de la expansión Que si tenéis el deck es igual Así que no pasa nada Lo metemos por aquí Espérate, esto aquí Vemos aquí la carta que viene en esta expansión ¿Vale? Que es el foil de la fusión de Zamasu y Black Goku ¿Vale? ¿Se ve bien? Ah, perfecto Vale Y los cuatro sobres de la Serie 2 de Dragon Ball ¿Vale? Así que Un momento chicos Vale Voy a guardar aquí Que ya habéis visto que aquí es donde guardo lo de las expansiones ¿Vale? Así que voy a separarlo con esto Madre mía, se sale todo el repertorio Vamos a meter esto aquí La segunda ¿Vale? Torno de Poder Y las cuatro Vamos a abrir el primero ¿Vale? Aquí Zamasu El Invencible ¿Vale? Ahí lo tenemos Perdón chicos Que voy a guardar Un poco Guardando Que no quiero tirar nada Nada Al suelo ¿Vale? Zamasu El Invencible Son Gohan totalmente entrenado por Piccolo Dabura El espíritu incansable de Drunks Los héroes pequeñitos de la saga de De super de Zamasu La sensibilidad del viejo Kai De viejo Kai Perdón Esto no sé qué es Uh El puño de acero del Android 16 Pilaf ¿Vale? Esto es cuando están Goten y Trunks en el mismo y juegan un torneo ¿Vale? Aquí está El Enraged Gohan ¿Vale? Y Como carta Foil es un Perfect Force De cel ¿Vale? Que es la fuerza perfecta de celula ¿Se ve bien el foil? ¿Y eso? ¿Se ve bien? Se ve muy bien Perfecto Vale Nos metemos en la cajita Y le damos Madre mía no canta eh No para de cantar eh Oprah and a Queen ¿Allí hay una cigüeña? Sí Aparte de todos los patos Que de por aquí Mira Mira patito Bueno Creo que he olvidado tus cartas y vine a por ellas Sí Bueno Al tema Son Goku Awaken ¿Vale? Alma liberada de De Son Goku El pato viene para acá La ocupación destructiva de Freezer Eh Tensian El amor de Mai por Trunks Cooler O sea Del cuadrón ¿Vale? Feo 18 y Krilin Estamos cansados El Junior Sí Llevamos un día Madre mía ¿Vale? Esta es la madre de Trunks Del futuro ¿Vale? Este es el El gemelo Andrés de 17 Yajirobe Fully Trained Son Gohan ¿Vale? Y Oh Super Saiyan 3 de Son Goku ¿Vale? Haciendo un Kamehameha Brutal Con el foil Ya se nos está yendo la luz ¿Cómo se nota? Qué bonito Te asustes Perfecto Y el foil todavía se ve mejor Joder Qué bien Me va a saltar al final el copyright Cantando tanto ¿Alguien ha visto los patos como volaban? Ah, no, parece Vosotros no Pero nosotros Que no vuelan Pero Joder, no parece bien ¿Cómo no vuelan? Que necesitan Los patos vuelan Estos no creo que vuelen mucho Porque están bien en Central Park Vale ¿Eh? El control mental Porque están bien en Central Park El control mental de Babidi Virus Esencia de destrucción Hola ¿En serio? Hola Son Gohan Cuando se queda sin un brazo Y tira a otro ¿Vale? Father of the Son Kamehameha Qué bueno Me gusta Me gusta esta carta ¿Vale? Me gusta Mira Father of the Son Kamehameha Supremo Kaiyo Oh Me encanta este Trunks Es el que más me gusta de todo De todo Dragon Ball El Super Ghost Kamikaze Oh El botón de esceno Encroaching Terror Androide 19 Vegetta Videl Vale Como compañera Vale Ya sabemos que no es un personaje La evolución secreta The Cooler Brutal Brutísimo De verdad Brutísimo Madre mía Ojalá lo seas Ojalá lo seas Jojo No es un personaje No es un personaje Más No es un personaje Videl La última carta de esta expansión A ver El nacimiento de un demonio Saiza Potara Su Otra vez Nath Vale, Son Goten Android 20 Piccolo Kibito Death Racer Dore Y como carta, como carta, como carta Como carta Super Saiyan Blue Redless, cuando deja todo De Vegeta Foil, brutísima Esta carta, muy, 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 muy Bonita Así que ya hemos terminado con esta expansión Vamos a abrir El Último sobre De este vídeo, que es del torneo de poder Vale Así que vamos con ello A ver que A ver que toca Lo guardamos aquí para tirarlo todo a la basura Tiene su cernada de Central Park La representación del universo 7 Mira, Android 17 con su protección Universo 9 Oh, Bergamo Que bonito Y el Awaken Muy, 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 muy bonito Me gusta La verdad Universo 6 La bomba de Kib El de la proteína Mickey Yayo O algo así El Time Quicker Time Kicker, perdón Vikal La Maestra del Cielo Mira Kale Wow 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 Hero Combination Kunshi Wow Que hay otra Que yo creía que saliera esta Madre mía Pues a ver que hay Madre mía Los resultados del entrenamiento de Songoan Que bueno Oye Dorf Oil Esto siempre me gusta Brutal La verdad Brutal Pues hasta aquí chicos Este Unboxing Vale Así que nada Un abrazo Y os dejo con un poquito de vista Esto Gracias por ver el video.